Comparte nuestra historia. Estamos aquí para escucharte, apoyarte, conectarnos y no juzgarte. Este es tu espacio, nuestro espacio. Historias únicas de personas reales. Bienvenidos al octavo capítulo de Historias únicas de personas reales. El día de hoy tenemos la historia de un joven que pasó por una depresión muy fuerte, pero el día de hoy puede gritar que por fin está libre de depresión. Historia única de Luis Hernández. Hola, soy Luis y esta es mi historia. En el peor momento de mi vida, con lágrimas en mis ojos, decidí que de todo lo malo que viví en una etapa horrible, tenía que salir algo bien. Me senté frente del piano con lápiz y papel y escribí una canción titulada Ser Feliz. En ese momento, sufría de depresión extrema, ansiedad y un sinnúmeros de noches sin dormir. Todo esto fue ocasionado por unas cosas traumáticas que me pasaron. Nunca imaginé que algo como esto me pudiera suceder. Gracias a Dios por las mujeres de mi vida, que son mi familia, gracias a ellas pude encontrar la salida. Trabajé por más de un año y medio en el tema de mejorar mi salud mental y ahora puedo decir que soy libre de depresión. Fue una jornada muy larga que pensé que jamás terminaría. Contemplé quitarme la vida, ya que el dolor era muy fuerte y no sabía cómo vencerlo. Me alejé de todos mis amigos, colegas y de toda actividad social. Pero gracias a esta temporada, nació Ser Feliz, letra de mi nueva canción, que espero les ayude a vivir el presente. Muchísimas gracias Luis por compartir tu historia y por la confianza a este segmento. Recuerden que los comentarios en este video serán desactivados, ya que vamos a hablar de ese tema con Luis. Luis va a estar con nosotros platicándonos más a detalle de su historia y, por qué no, compartiéndonos su nueva canción y su música. Los esperamos en vivo a las 7.30 de la tarde, Tiempo Arizona, en Historias Únicas de Personas Reales.